Yo solo soy un pequeño grano de arena en esta playa y mar de universo Y como ven, ahora les presumo la hermosa explanada del parque David Ben Gurion Y está llena de colores, de vida, llena de pequeños mosaicos Sí, está hecho con mosaiquitos chiquitos y grandotes De todos los colores y sabores y olores Bueno, no voy a iniciar, pero está padrísimo Como ven, atrás de mí se encuentra el teatro, o mejor dicho, pues sí, el teatro Gota de Plata Tenemos por allá el Museo del Fútbol Tenemos Áreas Verdes Y tenemos, pues la mejor música, lo mejor de su canal Ritmovisión Así que siga con nosotros porque hoy tenemos más sorpresas y diversión Y vamos a seguir recorriendo la hermosa Pachuca en el estado de Hidalgo No le cambie, no se mueva y queso con este video No le cambie, no se mueva y queso con este video